El día de hoy en el auditorio del IMAG se llevó una reunión con funcionarios del municipio de Río Verde y Ciudad Fernández con la finalidad de estar al tanto de la actualización de la estrategia del plan de orientación de la zona conurbada de los dos municipios. Bueno, básicamente la reunión es para informar al cabildo de Río Verde sobre las inquietudes que hay en la actualización del plan de ordenación de la zona conurbada. Adicionalmente tenemos reunión de trabajo con todos los técnicos, el área técnica, la dirección de desarrollo urbano de ambos municipios, las secretarias generales de ambos municipios para conocer las observaciones que tengan respecto del planteamiento de la estrategia que se les hizo entrega en el mes de diciembre para entrar a la última etapa de elaboración de la adecuación del referido plan que sería el capítulo de corresponsabilidad sectorial y la forma de llevar a cabo la ejecución de las estrategias del plan. Bien, básicamente se refieren a las densidades de población en donde se genera una mezcla, se amplía un poquito la mezcla de densidades de uso de suelo en los áreas habitacionales, se define de mejor manera la estructura vial que se propone y se busca, se acentúe el crecimiento de la zona metropolitana para áreas que son aptas para el desarrollo urbano principalmente, tomando como expectativas el crecimiento poblacional de ambos municipios, de ambas cabeceras municipales, que es finalmente lo que marca el crecimiento en un horizonte de planeación de 30 años, que es lo que normalmente se toma en cuenta.